Esta frase un poquito... Tu madre te acaricia con mucho mimo. Sí, es que la has hecho mal, pero una cagada, súper cagada. O sea, que no reconoce. ¿Perdón? Venga, primero se busca el verbo. ¿Cuál es el verbo? Venga, acaricia. Luego se busca el sujeto. ¿Cómo? Tu madre. Tu madre no, mi madre no. Te voy a dar. ¿Por qué es tu madre? Cambiándole el verbo plural o en singular, con el contrario. Tus madres te acarician con mucho mimo. Entonces el sujeto es tu madre. Instasma nominal, sujeto. Tú es un determinante y madre es un nombre. Te es un pronombre con una preposición mucho. No, aquí es un determinante indefinido. Es adverbio de cantidad cuando vas solo. Te quiero mucho. ¿Y qué? ¿Quieres que es una conjunción? Sí. Mimo es un nombre. Vamos a ver. Está claro que esto es un sintasma proposicional, ¿no? Menos más. Y esto es... Sintasma nominal. Sintasma nominal, porque es un pronombre. A ver. Vamos a empezar a buscar. No tiene atributo porque no tiene el verbo ser estado, parece. ¿Tiene complemento directo? Tiene complemento directo con mucho mimo. ¿Por qué? ¿Cómo se reconoce el complemento directo? ¿Cómo se reconoce el complemento directo? Hazlo, a ver. Pasa la pasiva, a ver. Tú eres acariciado por tu madre. Tú eres acariciado por tu madre. El sujeto pasa a ser complemento agente por tu madre. Y tú eres el sujeto. Entonces, te, que es el que recibe la acción del verbo, es el complemento directo. ¿Pero no es que se acaricia? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, pues, ¿se acaricia el complemento directo? No. Acaricia el verbo, no puede ser complemento directo. ¿Y complemento indirecto con tu madre? No hay indirecto. Tu madre es el sujeto. No puede ser... No tiene por qué aparecer todas siempre. Directo. Indirecto no tiene. Circunstancial. Pero es que hay con niña. Con mucho mimo. Con mucho mimo. Con mucho mimo. ¿Es un complemento distanciado? Menos más. Abajo al Espíritu Santo. Otra. No, que va. Me puse al revés. Hay una cosa que se llama tilde, que se usa en español, ¿vale? Para no decir Miriam, en vez de Miriam. Pues te podría llamar Miriam. Siempre. Si yo quisiera, ¿no? Según tú, voy a poner a tilde donde me dé la gana. Miriam. Me creía que se le ha dado. Y ya él, ya él. Ya Mila, ya Mila. Patricia. Pero los astilides están para algo, ¿eh? Pues si no se ponen, ya no es lo mismo. Ya puedes decirlo. Si tú no usas la tilde, ya puedes hablar como te dé la gana. ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿Cómo? Miriametro no, Miriam. ¿Te hablo con Miriametro no? ¿Qué es? Pues como... Como un metro, pero más chico. Muy bien. Una unidad de medidas. Me, que sí, que sí. Me, pero nombre. Puse. Preposición más determinante. Revés. Nombre, ¿no? El determinante. Jersey, como dice mi madre. No es que estamos americanizados. New Jersey. Determinante. Que me ha dado igual. No. O sea, que tú, tú, vamos a ver. Te voy a hacer como... Más de que lo ponga así y lo pegue. Que lo ponga así y lo pegue. Da lo mismo. Igual, ¿no? Está al revés, aderezo, pero lo pego igual. Esto es lo mismo. Español es muy flexible. Sintagma. Sintagma nominal. Sintagma nominal. Tía. Al revés. Sintagma preposicional. Porque empieza con A. El jersey. Sintagma nominal. Tío. Y esta mañana, sintagma nominal. Pec. ¿Cuál es el verbo? Ah, puse. ¿Cuál es el sujeto? Vete por ahí. No. No tiene. No tiene. Yo. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo sujeto omitido. ¿Tú cuándo vas a empezar a dejar las drogas ya? ¿Ya? 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 Tú un nifar por volumen mueble, ¿no? Al revés. Y vamos a empezar. Complemento directo. ¿Tiene o no? ¿Ya digo que después estoy tú y por Lola? Si digo, me lo puse, es lo a que se refiere. Vale. Complemento directo. Me lo puse. Si hay complemento indirecto. ¿A quién le puse el jersey? Porque yo le puedo poner el jersey hasta el ente. Yo no. Me. A mí. Complemento indirecto es MTSL. No. Puede ser. Si fuera alguien sería, yo le puse y tú dirías, le complemento indirecto. Ahora, como te ponen me, ya no. Vete. Directo. Circunstancial. Pues hay dos. Al revés. Al revés. De modo. Pero de verdad. Ahora, ¿tú estás copiando la frase o estás esperando que yo...? Ah, vale. Es más. Primero mira y luego habla. No, no. Te estoy preguntando. He hecho una pregunta. Y si tienes tiempo para hablar, muy mal. Muy mal. Vamos a hablar del Vilerarishpo. Este cuadro lo colgué en la pared del estudio. Me da tiempo a cantar. ¿Este qué es? Ya, él. ¿Este qué es? Vamos a morrer. Bec. Tócate los huevos. Siempre igual, ¿eh? Siempre te tengo que poner el mismo ejemplo. Chúpame. Chúpame la. Tiene que ir solo. Para que sea pronombre. ¿Ves? La ha pillado. Lo. Pronombre. Colgué. Verbo. Sí. No. ¿Tú sabes lo que es la libertad de cátedra? Que tú puedes enseñar como quieras. Todo está permitido para enseñar. Todo. Todo. Libertad de cátedra. Yo puedo enseñar como quiera. Si considero que es mejor de esa manera, la uso. Este cuadro. Va adentro. Va adentro. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir solo, este cuadro, lo colgué del estudio. No. Por tanto, este síntoma preposicional acompaña a la pared, al nombre que tiene al lado. Y, por tanto, es un... Y por tanto, es un... ¿Qué es? Si va al lado de un nombre, es un complemento de... Bien. O adyacente. ¿Cómo lo llamáis ustedes? Adyacente. Adyacente. Que yace al lado. ¿Tú eres adyacente? Bueno. ¿Verdad? 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 Vamos a ver. No. Bueno, yo puedo decir... Y no cambia el colgué. Yo colgué los cuadros y colgué no cambia. Así que no ver sujeto. Lo acabamos de ver. Yo. Yo te amo con la fuerza de los mares. Venga. ¿Tiene atributos? No. ¿Tiene complemento directo? Sí. Ahí lo puedo sustituir por los las. Los las. Los. Los colgué. Este cuadro. Vale. Este cuadro es complemento directo y el lo también. ¿Tiene complemento directo? Sí, porque el lo hace función. Sustituye a este cuadro. En la pared del estudio. ¿Qué es? ¿Complemento directo? No. Tú ya, todo es complemento directo. ¿Complemento directo directo? Menos más. Tu mente. Tu mente está preparada para fallar. ¿Para qué? Para fallar. Está hecha para fallar. Y para aprender fallando. ¿Vale? Entonces tú no te sabes los complementos. Normal que falles. Te tienes que aprender todos los que hay. Y estudiándolos uno a uno. ¿Hay de lugar? ¿Hay de tiempo? ¿Hay de modo? ¿Hay de esto? ¿Hay de lo otro? ¿Uno? ¿Otro? Eso es un enfoque de las cosas lógico, normal, de persona humana. Lo otro, lo que tú haces es, voy a decir esto. Voy a decir, cae. No, no, no. 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 Se puede hacer perfectamente. Te lo explicaré esta tarde si puedo. Esta tarde complemento directo. Tócate los huevos. ¿Tú cómo has hecho esto? A lo primero que te ha salido, ¿no? O sea, hay una cosa que se llama pensar. Antes de escribir, la idea tiene que pasar por el cerebro. O sea, la frase tiene que ir del ojo al cerebro y luego la mano. Y en el cerebro se piensa. Y tú vas del ojo a la mano. Sin pasar por el cerebro. Entonces te equivocas. Si te paras y piensas, te sales. Si puedo, yo no sé qué hace eso, pero eso es una subordinada. Te lo explicaré esta tarde. Te, pronombre. Lo, pronombre. Explicaré en verbo. Esta, determinante. Y tarde, nombre. Estas son cintas más nominales. Bec, ¿cuál es el sujeto? El sujeto, yo. ¿Qué edad tienes tú? 15. Ya. 17, ¿no? Pues ya tienes edad para no estar con tu estería. No, va a durar un poco. En el proceso. ¿Cuál es el sujeto? Yo, el sujeto. Menos más, la tercera. ¿Cuál es el sujeto? ¿Hay complemento directo? No, no es el sujeto. Pero vamos a ver, tú, ¿qué estás haciendo? Pero quiero aprender, ¿no? Después me dices. Yo no entiendo, ¿eh? ¿Me pongo conmigo? No, ahora. Venga. ¿Hay complemento directo? No, ¿no? Entonces, ¿lo qué es? Lo. Complemento directo. ¿Hay complemento indirecto? Lo es el objeto del verbo. ¿Qué explica? Lo. Ellos. Explícame lo. Lo. ¿Qué es lo que vas a explicar? Explícame física cuántica. Explícame lo. Lo sustituyo a lo que te va a explicar. Complemento directo. ¿Hay complemento indirecto? T. ¿Y esta tarde qué es? Ahora vienen todos los complementos. Tú ves esta tarde y pones complemento directo directamente. Una cosa. Yo no voy a mirar esto. Yo lo miraré cuando esté hecho con cabeza. Yo puedo hacerlo por rellenar así. Venga, voy a rellenar esto. Para que parezca que eso es algo. A mí no me traigo las cosas así. Porque es que no aprende. Y corregirlo es una tortura. Porque no es corregir. Está mal, está mal, está mal, está mal. Hay que sentarse tranquilo y decir. Venga, voy a hacerlo bien. Por una vez. No me apetece nada salir esta tarde. Tía. Sea. Te os juro. Hay verbos como apetecer, gustar, etc. Que son rar unos porque tienen el sujeto siempre detrás. Y además aquí el sujeto es rarísimo porque es un verbo. Esto no lo debería saber ustedes. Pero bueno, ya lo digo yo. El infinitivo es una forma de... De decir un nombre. Adverbio de negación, complemento de sustancia de negación. Me, a mí. Complemento indirecto. Nada. Pronombre. Ninguna cosa. Sintasma nominal. ¿Qué te apetece? ¿Cuánto te apetece? Nada. De cantidad. Y ahora. Un guapi. ¿Qué te apetece? Verbo.